¿Qué es el Centro Comunitario de Aprendizaje? El Centro Comunitario de Aprendizaje son los centros en comunidades de diferentes puntos del país que tienen difícil acceso a las tecnologías computacionales. Yo elegí ser tutora del programa de CSA, que es el Centro Comunitario de Aprendizaje, porque sé que tengo facilidad en cuanto a compartir conocimiento con otros. Es una satisfacción muy grande ver que la gente sí aprecia el apoyo que estás dando, el seguimiento que se les está dando. Va de la mano, el beneficio que tuve yo con el beneficio que tuvieron ellos. Ellos se llevan ese conocimiento y tú te llevas también el poder apoyar a otros. Te van a llevar una gran satisfacción participando en el programa, porque ves cómo va aprendiendo la gente de lo que tú les cuentas o les apoyas. Te das cuenta de que siempre puedes dar algo más y ahí es cuando cambian las expectativas al final del curso. Me interesó mucho participar como tutor de CSA porque se me hizo como muy importante ayudar a que las personas en nuestro país sean capaces de entrar en ese nuevo mundo. Está como muy dividido las personas que no están, las personas que sí están conectadas a la red. Yo estoy involucrado en las tecnologías, en las carreras electrónicas. Ser parte como que de ese cambio, de ayudar a que las personas pasen del mundo desconectado al mundo que está conectado, se me hizo como una excelente oportunidad para mí. Aprendí que mucha gente en México tiene muchas ganas de salir adelante y lo único que hace falta es dar oportunidades a estas personas. Un CSA es un lugar donde se ofrecen muchísimas oportunidades como muchísimos cursos diferentes. La mayoría de ellos son gratuitos. Hay computación, hay cursos de administración, hay bastante diversidad. Algunos de ellos son gratuitos, otros son conductores. O sea, los alumnos conectan con una persona que está revisando sus actividades, les da retroalimentaciones, les ayuda a mejorar. Algo muy especial de este proyecto es como la relación que está entre los tutores y los alumnos. Es diferente a una relación entre maestros y alumnos en la forma que los tutores buscamos que el alumno intente darse cuenta de dónde está fallando, de los errores, y que él solo logre superar el error o el problema y aprenda muchísimo más en el proceso. A mí me interesó ser tutor de los centros comunitarios de aprendizaje porque dentro de todas las opciones que el TEC ofrece para realizar el servicio social, esta en particular me pareció como muy interesante en el sentido de que planteaba como esta nueva época en la que no todo tiene que ser presencial, el hecho de poder ayudar a comunidades en las que los temas de computación, sobre todo. Ha sido muy importante el programa en ese sentido porque seguramente le ha cambiado la vida a muchísimas personas. Mi experiencia como tutor duró dos años y a lo largo de ese tiempo lo que más recuerdo es ver cómo mis alumnos iban poco a poco avanzando con los cursos, resolviendo las actividades, cómo nunca se detenían. Dar esa oportunidad a gente en lugares que a lo mejor nunca vas a conocer, ni a las personas ni al lugar. Para esa persona que ayudaste, representas algo muy, muy importante. Yo soy egresado del tecnológico. Algo que me da muchísimo gusto cuando regreso es ver cómo el proyecto ha crecido enormemente. Es uno de los proyectos sociales más importantes y de mayor trascendencia que ofrece el TEC. Tutores que de pronto no entendí la necesidad de la respuesta inmediata, ¿no? Entonces, eso me hizo buscar y buscar y buscar. Entonces, ya cuando terminé de entender, que fue como a la mitad, tampoco fui experto al inicio, terminé de entender cómo funcionaba esto de estudiar en línea y todo. Entonces, yo me convertí en un alumno que podía asesorar a alumnos de diferentes estados de cómo hacer las cosas. Entonces, tenía mi grupito de amigos en donde, que iban un poco más atrás que yo. Entonces, yo les decía, ok, esta tarea está bien complicada. Recomiendo que veas este video en esta página que ya la tenía guardada. Entonces, compartir hacia los demás lo que, lo que para mí funcionó fue algo clave. Porque hoy en día sabemos que entre más das, pues más recibes. Mi nombre es Ilse Andrea. Te hago una invitación especial a que formes parte de este proyecto en el cual te vas a llevar una gran experiencia. Te invito a que visites nuestro Centro Virtual de Aprendizaje en www.csa.org.mx. Yo soy Mario Vela, invito a todos mis compañeros a que se unan al proyecto de Centros Comunitarios de Aprendizaje. Pueden apoyar de muchísimas maneras, no se van a arrepentir. Gracias. 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 Gracias.